Damos la bienvenida al señor Robert Hurtado, dirigente de los Trabajadores en Salud. ¿Cómo está, don Robert? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? A sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, todavía se desarrolla el paro en el sector salud. ¿Cómo está la situación de los hospitales? Hoy nosotros estamos atendiendo, como siempre, de emergencia. Ahora, estamos saliendo en marcha posiblemente dentro de unos minutos por los artículos 19 y 24 que hemos pedido su erogación y mucho mejor la erogación de toda la ley, ¿no? Hemos pedido que haya mesa de diálogo, de entrar en alguna negociación, porque atentan contra la libertad de expresión. Hoy nos tocará a nosotros, mañana será otro sector y por último va a ser hasta los periodistas que quieran ponerle algún candado a los que puedan expresarse, ¿no? Entonces nosotros, mientras no cambien estos artículos o que deroguen o que abroguen, nosotros seguiremos manifestándonos hoy en un paro de 48 horas que estamos y que concluye hoy, y haremos un cuarto intermedio hasta el día lunes para ver cuáles han sido los avances y si no, entraremos en un paro de 72 horas. El gobierno ha ratificado que no se va a abrogar la ley de emergencia sanitaria. ¿Qué opciones ven ustedes a este conflicto para solucionar? Pediremos que se deroguen los dos artículos que nos tienen complicado, ya que es un sector que siempre está azotado por las autoridades y hoy por hoy estamos en el luto porque llevamos 62 compañeros fallecidos y hasta ahora tampoco llega la administración que es parte del compromiso como Estado que tiene el propio gobierno. Bueno, en ese sentido queremos también que entiendan que los trabajadores el único ingreso que tenemos es nuestro salario, ya que no tenemos ningún otro beneficio. Y familias han quedado enteramente sin uso, sostén económico para esta familia y el gobierno, tanto el anterior como este, quedaron de entregar 100.000 bolivianos a aquellos que han caído en esta lucha de la pandemia, ¿no? Ese es otro de los puntos que tenemos. ¿Cómo está la situación de la vacunación en el sector salud? ¿El gobierno teme que estos paros, estas protestas afecten a la vacunación? Mire, nosotros siempre hemos vacunado al pueblo. Siempre hemos estado en las calles vacunando al pueblo. Hoy pedimos que no abusen mientras nosotros estamos trabajando. Ellos aprueban leyes que van en contra de los trabajadores. Y para nosotros, estos dos artículos de esta ley 1359, tenemos problemas y en ese sentido es que esta preocupación no debe ser solamente al sector salud, va a ser a todos los sectores que de alguna u otra manera le van a prohibir que se manifieste en contra de lo que hace falta en los diferentes centros hospitalarios, ¿no? Entonces, ¿se están vacunando? ¿No se ha interrumpido el proceso? No, no, no. Igual se están vacunando. Igual vamos a vacunar. Igual vamos a salir porque cuando salimos a los paros, a las marchas, ocupamos al personal que no está de turno. Y el que está de turno se queda a cumplir sus funciones y solamente la consulta externa es la que pasa a la emergencia. En ese sentido que no hay necesidad de que nos estén prohibiendo porque esto puede quedar de por siempre y después no vamos a poder hacer ninguna manifestación. Don Robert, ¿hay miras de diálogo? ¿Hay acercamiento con el gobierno? Hasta ahora no se han dirigido con nosotros. Si bien es cierto, los más afectados somos los trabajadores. Pero estamos a la espera. Hemos recurrido a la central obrera departamental como nuestro ente matrim para que también se aclaren estos dos puntos que le decía yo, estos dos artículos, ya que mientras no haya un respaldo de que no nos van a perseguir o no nos van a prohibir manifestarnos en la calle, pues seguiremos insistiendo hasta que se consiga a través del Ministerio del Trabajo o alguna autoridad competente que garantice el derecho a la protesta. ¿Uno de los artículos es el derecho a la protesta y el otro? Los dos manifiestan al inicio y al final con diferentes aplicaciones ahí, pero igual manifiestan que no podemos suspender las actividades y no podemos suspender los servicios. Entonces se han dedicado más. Y leyendo toda la ley, no hay ningún beneficio para la población, menos para los trabajadores. Esta protesta o movilización de hoy en la mañana se va a realizar por qué vías, por dónde y quiénes van a participar. Sí, tenemos que tener una reunión en estos momentos y se decide hacia dónde tenemos que ir y ver la coordinación con los compañeros médicos. Bueno, muchísimas gracias, señor Robert Hurtado, dirigente de los trabajadores en salud en Santa Cruz. Muy amable. Muchas gracias. Buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.